Bríndenos su apoyo en esta cuestión, porque es muy difícil sin tener aliados, juntos avanzaremos pa' que brille el sol. Porque es muy difícil sin tener aliados, juntos avanzaremos pa' que brille el sol. La plata, la plata, la plata, ¿dónde está? El señor ministro la tiene guardar. La plata, la plata, la plata, le digo señor, suéltelo un besito, que no es un favor. Señor diputado, señor senador, hágan los decretos, que es cuestión de honor. Señor diputado, señor senador, hágan los decretos, que es cuestión de honor. Para hablar del pueblo deben ser sinceros, no cierren los ojos, lo digo y lo creo. Para hablar del pueblo deben ser sinceros, no cierren los ojos, lo digo y lo creo. La plata, la plata, la plata, ¿dónde está? El señor ministro la tiene guardar. La plata, la plata, la plata, la plata, le digo señor, suéltelo un besito, que no es un favor. De allí, eres, sí, 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 le, 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 profesores jubilados de Chile. Y la deuda, que la paguen, y la deuda, que la paguen, y la deuda, que la paguen, ahora, ya, ahora, ya, ahora, ya.